Que es un viejito, que pobrecito, pero se mete con las mujeres, no respeta a la mujer, no respeta el honor sagrado de lo que es una mujer que uno debe respetar, ni con el pétalo de una rosa se puede tocar a una mujer, a todas las mujeres, las amamos, las protegemos, que viva la mujer venezolana, que es un viejito, pobrecito, pero bien. Bien, a la una, a la dos, a la tres, bien, escucha Ramos Alú, te lo dice el pueblo, yo no puedo porque estoy en, bien.